¿Qué es la posibilidad de un convenio de doble titulación para la institución? ¿Qué es la posibilidad de un convenio de doble titulación para la institución? ¿Qué es la posibilidad de un convenio de doble titulación para la institución? ¿Qué es la posibilidad de un convenio de doble titulación para la institución? De todo tipo y sin duda este ha sido el que más rico en términos de acciones, no solo acciones de movilidad o de formaciones de redes, acciones de fondo que tienen que ver precisamente con una empatía de intereses en términos de competencias interculturales, de habilidades, de actitudes y valores que se tienen que reflejar en el estudiante y por supuesto en los académicos. El ITM superó demasiado mis expectativas, yo creí que era igual a mi universidad en México y me ha sorprendido mucho en todos los aspectos, tanto en la infraestructura, laboratorios, el modo en que enseñan los maestros, la biblioteca, tan solo la cafetería muy enorme y allá no tenemos.